hola tocínicos de cielo este vídeo está subido el día del amor y de la amistad 14 de febrero de 2024 y por tanto pues en este vídeo pues vamos a hablar de eso del amor concretamente de un personaje el cual me decís muchos de vosotros que me parezco que es más loving y vamos a conocer su historia de amor bueno pues para empezar voy a decir quién es más loving es un personaje de ficción de una película la película super bad o super salidos depende del país donde seáis y bueno pues es un personaje que fue interpretado por christopher minns y lo he tenido que mirar porque se me había olvidado y bueno pues este actor ya tiene 35 años porque este artículo pues fue escrito en 2022 ya estamos en 2024 por lo tanto pues 33 más 235 y bueno pues decir que más loving bueno el actor que lo interpretó pues ya se casó y publicó la foto junto a su novia y bueno aquí tenéis cuando interpretó a más loving y bueno que emocionó a todos sus fans por lo visto cuando pues ya habló de que se casaba y bueno siguiendo leyendo el artículo parece ser que pues ya llevaba pues unos añitos con esa chica y aquí lo tenemos en la actualidad con su pareja con la que ya está casado y bueno ahí veis vamos a vamos a ver la diferencia no vamos a ver la diferencia ese es más loving y este soy yo sigue habiendo parecido sí o no qué opináis me lo ponéis en los comentarios vamos a seguir leyendo el artículo a ver qué más nos cuenta muy guapa la chica por cierto ha tenido buen ojo nuestro más loving lo conozco más por más loving como todos que por su nombre real que ahora mismo se me ha olvidado de nuevo se me se me ha olvidado de nuevo voy a mirarlo christopher christopher minns venga vamos a ver aquí estamos con el besito viva el amor viva el amor y a ver si hay más fotos ahí tenemos otra más con un vinito sidra o caba no sé lo que es esa bebida que tenían en ese momento en esa copa y o parece ser que no todo fue tan sencillo por qué a que al principio lo de haga veis de del odio al amor hay un paso y al revés también ah bueno que yo pensaba que que hablaban de la chica pero no se trata de de su compañero de reparto no que que le incomodaba al principio que fuese él el que interpretará a más lo bien pero bueno pues al final parece que todo quedó bien más lo bien antes más lo bien ahora y el doble supuestamente según vosotros o sea que eso ya es cosa vuestra que me habéis sacado el parecido a este actor por lo tanto pues yo al conocer este artículo que bueno lo leí hace unos meses y lo guardé y digo pues para el 14 de febrero como curiosidad no y como entretenimiento pues voy a hacer un vídeo sobre esto y aquí lo tenéis y nada mis tócinicos de cielo espero que os haya entretenido y gustado este vídeo darle me gusta suscribiros quien no lo esté todavía para ser un nuevo tócinico de cielo que os recuerdo que eso es como bueno aparte de que el canal se llama así es como llamo cariñosamente a mis suscriptores seguidores pues visualizadores y demás y que el tocínico de cielo recordad que es algo bueno un poste muy dulce como vosotros nos vemos en el próximo vídeo espero que también estés en ese chao pescado